hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero aquí estoy descendiendo por el alto de la línea una vía pues que reviste mucho riesgo porque la verdad es tiene una inclinación muy fuerte y en estas condiciones como estamos viendo hay mucha neblina y pues ha llovido toda la noche toda la noche llovió como conducir en estas condiciones pues sencillo hacerlo con mucha precaución en este caso yo voy utilizando el embrague combinado con los frenos no solamente los frenos no solamente el embrague sino que hago una combinación de ambos también una recomendación es por ejemplo ya que hoy en el con embrague en segunda marcha en tercera creo que hoy y aquí ya dejo descansar el embrague los discos del embrague y ya frenó suavemente para que para que no haya de pronto el riesgo de ir a recalentar las pastillas del freno y que de más abajo me lleguen a fallar desde aquí hoy frenando muy suave sobre todo con el freno de atrás freno delantero muy muy tocadito muy poquitico entonces aquí ya suelto aceleré un poquitico y una recomendación cuando siempre pronto la neblina es más espesa pues en el caso de mi motocicleta yo no tengo exploradoras corta neblinas hay unas exploradoras especiales para alumbrar muy bien cuando hay bastante neblina pero no yo tengo unas exploradoras convencionales normalitas normalitas entonces pues en ese caso pues si utilizó las exploradoras aquí la voy a aprender ahí prendí las exploradoras pero como pueden darse cuenta no no cumplen casi ninguna función embrague solté embrague voy en segunda marcha ahora sí dejo descansar el embrague y ya utilizó los frenos voy alternando las dos cosas entonces recomendaciones recomendaciones en estas condiciones hacerlo con mucha pausa normalmente yo este este alto de la línea yo llego abajo en 20 minutos en esta ocasión me puedo demorar el doble sí pero como dice el refrán vístame despacio que hoy día fan entonces con calma pero ahí ella hay mucha más posibilidad de que lleguemos a nuestro destino sin ninguna caída sobre todo porque estos camiones ellos sueltan mucho combustible mucho diésel y con la lluvia con la lluvia ese ese diésel se remueve y a veces aceite también y hace que pues sea mucho más riesgoso la bajada entonces ahí aquí no es cuestión de llantas sí porque se puede tener muy buenas llantas pero ese combustible que sueltan esos camiones puede hacer que haya una resbala sí un derrape una caída sobre todo en estas curvas y que y que el descenso es bastante pronunciado por algo es que es tan famoso este tramo aquí en colombia el alto de la línea aquí esta recomendación que está lo que está haciendo el joven allí es ya se los iba a mencionar es la cuestión de colocar una luz direccional para que para que seamos más visibles a los a los demás conductores si eso está muy bien yo no lo no lo había aprendido porque ya se los voy a comentar ustedes van a decir este norma así que habla baja no no de verdad que si yo acostumbro eso prendo una luz direccional por lo general la derecha por lo general la derecha cuando la neblina está más densa y eso me permite porque estas luces de la direccional si son más visibles cuando la neblina está fuertísima y otra recomendación mire que casi ni espejos los que los espejos casi no no tiene buena visión entonces limpiamos un poquito ahí porque la la neblina los empaña facilito aquí con calma con calma frenos bajo una marcha y listo que porque no bajar en neutro pues bajar en neutro para que para no ir a dañar los los discos del embrague porque es que son muy costosos no yo prefiero comprar unos discos de embrague y no arriesgarme a sufrir una caída bien tremenda por aquí usted se imagina uno en una caída de estas países resbala hacia allá a quedar debajo de la llanta de un camión de esos entonces no yo prefiero yo prefiero que se acaben rápido esos discos del embrague aunque ya la motocicleta tiene 75 mil kilómetros y los discos todavía están funcionando bien no digo que al 100% no pero todavía están funcionando muy bien y no no requieren cambio creo que me puedo acercar a los 90 mil kilómetros con esos discos del embrague entonces esa es la recomendación muchachos muy atento a los espejos la direccional ahí accionada en esta neblina y como le reitero las curvas muy suave muy suave porque le reitero no es cuestión de llantas es cuestión del diésel del combustible que botan muchos de estos camiones y una última recomendación es llevar el visor del casco la visera del casco levantada porque esta neblina con con el visor del casco abajo si ahí ya no hay antiempañante que valga y ya eso uno queda con la visión muy muy limitada entonces básicamente es eso amigos ya se desvaneció un poquito la neblina pero quería complementar el vídeo quería complementarlo con el tema de utilizar el embrague si curvita suave sí porque es que no se mire que ahí mismo el mismo letrero lo dice verá curvas peligrosas de verdad son unas curvas bastante fuertes vamos a ver la de acá abajo es bastante bastante pronunciada 180 grados de esta curva y obviamente se hace calmadito bajamos a la segunda marcha me ayudó con el embrague un poquito pisado el freno de atrás un poquito me abro aquí a este lado porque ya el alto de la línea descenderlo es en un solo sentido no es como antes que se encontraba unos dos camiones aquí en este en este carril subiendo ya y eso era un dolor de cabeza pero ahorita no ahorita se hace mucho más calmado entonces ese es un tipsito que les quería dar les reitero utilizar una direccional cuando hay mucha neblina utilizar embrague discos del embrague combinados con los frenos y llevar el visor del casco arriba aquí inicia el túnel de la línea recuerden que el túnel de la línea va de calarca hacia cajamarca ya en esta vía ya no hay túnel ya es un solo sentido bueno amigos ese es el tutorial que les quería hacer conducir en estas condiciones de neblina también tiene sus sus truquitos y principalmente es eso yo aquí ya voy a quitar la direccional porque ya está muy despejado ya hay buena visibilidad pero la recomendación es esa yo porque no he comprado las exploradoras corta neblinas porque no es que sea muy frecuente no 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 es que sea pues tan frecuente yo encontrarme en situaciones de densa neblina no no es muy frecuente por eso no la he comprado solamente aquí en este tramo bueno amigos eso es todo lo que les quería mencionar espero que este vídeo les sea útil tratando de que ustedes también sean buenos motociclistas y como les digo vea en un momentico no no hubo necesidad de que fueran que bajara la carrera no yo me demoré me demoré yo creo que me voy a demorar unos 35 minutos según mis cuentas cuando normalmente lo hago en 20 15 minutos los demás pero llegamos bien desde aquí desde este frío tan tremendo llegando bajando del alto de la línea salud de motero para todos